Más información www.youtube.com ¿Qué dicen las investigaciones? Una persona normal, tranquila, que vino a un café y bueno, ya saben el desenlace de este, apenas se iba bajando de su vehículo. ¿O sea, es decir que ya lo esperaban? No te sé decir, no nos han dicho nada de eso, la verdad es que se han guardado algo de hermetismo ahí, pero él venía a sus asuntos personales. Gracias.